Ay chicos, hace tiempo que no estoy aquí, la verdad es que los extrañaba demasiado Y si, se estarán preguntando por qué no he hecho más rompes y todo el asunto Pero que he estado muy ocupada y ustedes me entenderán La verdad es que he estado tratando de derrotar muchos esquibidis en esta nueva ciudad Que por cierto, la ciudad cada vez la veo más hermosa y más grande Aunque ya es muy grande, pero encima muchísimo más Pero bueno, vamos a la base porque nosotros tenemos una misión Y es derrotar a los esquibidis, si, aunque seamos humanos Tenemos la fuerza suficiente para derrotar a todos esos esquibidis, claro que si A ver, me pongo abajo de la cámara y digo Hey, cámara, alguien respóndeme por favor Alguien que quiera venir, uy, se escucha en la cámara como eco Cámara, estás bien con tu eco? Bueno, dice, bueno, a ver, tú me vas a responder ya A ver que me va a... ¡Hey, TV Woman! ¡Hola, Mora! ¿Cómo estás? Estaba esperándote, me dijiste que ibas a venir Y justamente estoy aquí para darte tu misión ¡Ay, qué genial! Oye, te ves muy bien, ¿ah? Te ves muy real y así Obviamente, si soy la real, mírame, soy real igual que TV Man, igual que Speaker Woman, igual que todos los que estamos aquí Igual que tú, aunque bueno, tú eres tú ¡Ay, sí es cierto! Pero bueno, dime a dónde vamos Sígueme, tú sígueme, vamos acá dentro de la base Y te voy a enseñar la misión que vas a tener el día de hoy Ok, oye, por cierto, ya que estás aquí TV Woman No quieres hacerme el favor de hacer conmigo el reto de likes ¿El reto de likes? Claro que sí, por supuesto que sí A ver, me pongo al lado tuyo Y vamos a hacer el reto de likes Así que chicos, los que quieran suscribirse al canal de Mora Y les gusta el canal de Mora y que aparezcamos en el canal de Mora No se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra clave del día de hoy va a ser TV Y los que pongan TV les vas a dar con esos sitios, ¿verdad Mora? ¡Claro que sí! Pero ahora dime los likes, ¿cuántos likes? Ah, sí, cierto, se me olvidaba Vamos a ver un reto de likes de mil likes Ah, sí, mil likes Y yo sé que van a cumplirlos porque te quieren a ti y me quieren a mí, ¿verdad? Yo creo que sí, ojalá que sí Pero bueno, dime cuál es la misión entonces, este... TV Woman Ok, ok, mira, déjame el cinto por acá Y te encargo la misión que vamos a tener el día de hoy Mira, lo que tengo, lo que vas a hacer es ir aquí a la Casa Vistosa Y en la Casa Vistosa vas a tener que encontrar a un boss O bueno, a un esquivir y derrotarlo, ¿ok? Ok, ok, yo puedo hacerlo, claro que sí, TV Woman, confías en mí Obviamente que confío en ti, así que mora, anda a tu misión Te espero cuando regreses, ¿ok? Está bien, TV Woman, gracias Estoy preparadísima, chicos, para irme a mis... Oye, entré ahí y sentí un lag increíble Estoy preparadísima para irme a mi misión, chicos Uy, está anocheciendo y todo Así que vamos a agarrar nuestras armas Y nos vamos a dirigir a la Casa Vistosa de por aquí A ver... Supuestamente esta es la Casa Vistosa, chicos Hay que tener mucho cuidado Porque nosotros somos... Somos humanos Y no tenemos que arriesgarnos tanto como se arriesgan los titanes Y así, ni TV Woman ni nada Porque a nosotros nos puede causar más daño lo de lo normal Ok, esa es la Casa Vistosa ¡Escuché! ¡Escuché una voz! ¿Dónde estás? ¡Hazte presente que te voy a derrotar! ¡Ahí está! ¡Eres horrible! ¡Eres horrible! ¡Pero voy a acabar contigo! ¡No! Tranquilo, voy a recargar y voy a seguir acabando contigo ¡Eso, eso! No vas a sufrir las consecuencias ¡No, no vas a ganar a nadie, tú! ¡No vas a ganar a nadie, tú! ¡No, te estoy derrotando! ¡No! 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 Eres horrible y débil o peor de todo ¡Adiós! ¡Lárgate! ¡Lo logramos, chicos! No nos hizo daño Pero estaba horrible, ¿verdad? Uy, miren, este es el... Ese es el parque de los tormentos Por lo que veo Porque hay mucho... Hay mucho caos por aquí Horrible Pero, chicos, ¡lo logramos! ¡Logramos acabar! Por lo menos por este momento ¡Oh! ¡Un esquivir por detrás! ¿Qué es eso? ¡Eres el esquivir científico! ¡Así es! ¡Y te voy a robar! ¡No! ¡No me robes! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Déjate de mí! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Es un esquivir científico! ¡Es un esquivir científico! Quiere decir que Él puede ser el causante De los esquivirs que han estado llegando De los rompecorazones Y todo eso ¡Oh! Ahora entiendo todo Pero bueno, vamos a la base A avisarle a TV Woman Que ya hemos terminado con todo Y estamos... ¡Eh! ¡A la perfección! Y miren, miren Literalmente ningún rasguño, chicos ¿Ustedes pensaban que sí? Pues no Ningún, ningún rasguño Así que vamos Uy, de la nada Se me bajó los FFs por aquí Uy, 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 uy Y la base Yo creo que el problema Viene desde la base Pero bueno Vamos a pasar a la base TV Woman Ya estoy por aquí presente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? TV Woman Ya llegué Ya llegué TV Woman Ya ya estoy Uy ¿Y TV Woman? No, no lo... No están Eh... ¿Ustedes TV... ¿Científicos han visto algo por aquí? No, tampoco ¿Y TV Woman a dónde se fue? Si supuestamente Me dijo ¡Ey! ¡Tv Man! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, TV Man Pues estoy muy bien Estaba aquí esperando a TV Woman Pero parece que se fue a algún lado Y no sé a dónde se fue Ah, TV Woman Ah... Sí, TV Woman Sí, debe de estar ocupada Pero... Eh... Yo solamente vine a ver Si estaba acá Pero me estás diciendo Que no está aquí, ¿verdad? No, no estaba Justo estaba diciendo ¿Estás segura? ¿Me lo juras? Eh... Estoy segurísima Te lo juro Segurísima Te lo juro Segurísima Ok, ok, ok Está bien Eh... Pues yo ya lo voy Ok Eh... Si te pregunto ¿Qué me voy a amar? Tú dile que... Eh... Que fui al café Y que ahí la veo ¿Ok? Ok, yo le digo Pero está todo bien Porque estás medio extraño ¿Ah? Ah... Sí, 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 sí Estoy bastante bien Todo normal Todo tranquilo Tú solamente dile ese ¿Ok? Ok, ok Y anda pues Bien Muchas gracias Te lo agradezco Pero se lo dices Pero se lo dices Sí, se lo digo ¿Ok? Sí, sí, sí ¡Hasta! Ahí también Muchas gracias Muchas gracias Oye, como no Como no Chicos Se está actuando muy raro El Timmy Man ¿Verdad? Yo creo que debemos seguirlo Porque siempre cuando le se pone raro Es porque algo está pasando Así que vamos a seguirlo ¿Hacia dónde se está yendo? Dijo que al café C Ok, ahí está Que no nos vea Que no nos vea Miren, miren, miren Parece que está Sí, parece que va a pasar Uy, uy, uy Casi, casi, casi no ve Escúndense, escúndense, chicos Ahí está Miren, miren, miren Está Va a entrar al café C Va a entrar al café C Sí, sí, sí Miren que está pasando Ok Ya entró, chicos Vamos Vamos acercándonos Vamos acercándonos Aquí, aquí Vamos lento, lento Miren Parece que entró Acá, ¿dónde está? Ahí está Está el Timmy Man Y con la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara ¿Qué hace Tv Man Y Cámara En un mismo lugar, chicos? ¿Qué estarán Planeando? Pero los acabo De descubrir Si ustedes saben Que están planeando Díjenlo en los comentarios Mientras tanto Vamos a espiarlos Un poco más Que no se entiere Que no se entiere La Timmy Woman Porque se lo voy a matar Más bien Y Cámara Woman Cualquier cosa Que venga a la Timmy Woman Tú ya sabes Es que ya ves que es muy celosa Y no quiero que Que vea esto ¿Qué? No puede ser No puede ser No puede ser